Imagínate ser tú y tener a todo el mundo queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo, ojos y cristales blue, pero yo soy un mercenario Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo mi vestuario Buscas algo que esté en lo alto, que sea interesante y yo eso puedo darlo Es que soy el número uno y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que lo subimos al escenario Yo lo compro con tipo raro, miro a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Chica fresa le gusta a tini, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini Solo big no fuma Philly, ella es mi city, me contesta cuando quiero Dicen que es muy Milly Philly, me invito para Aires, dicen que es bueno tú y yo Le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows, hago que baile Cuando se pone el dembow, le buscan cualquier defecto Dicen que eso es Photoshop, en shock, shock, quedan cuando ella sale Te aprovechas baby, no se vale, mucho pero no hay quien me iguale Porque es que soy el número uno y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro, míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Y hoy bajamos de la nave, fue un caro ya se sabe No es mi novio oficial pero esta noche todo vale Modela por la calle, nos alumbra los flashes Todo le queda bien, no existe combi que le falle Y rompe la disco, lo deja todo en visto No hay nadie que alcance, que le alcance Pero yo estoy listo por más que haya dicho que hay pocos que valen Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario Pruebo mil vestuarios, buscas algo, que esté en lo alto Que sea interesante y yo solo puedo darlo Es que soy el número uno y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro, míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Chica fresa le gusta a Disney, maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero Dicen que es muy mili-pili Me invito para Aires, dicen que bueno tú y yo Le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows Hago que baile, cuando se pone el dembow Le buscan cualquier defecto, dicen que eso es Photoshop En shock, shock, quedan cuando ella sale Te aprovechas baby, no se vale Mucho pero no hay quien me iguale Porque es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro, míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Y hoy bajamos de la nave, fue un caro ya se sabe No es mi novio oficial pero esta noche todo vale Modela por la calle, nos alumbran los flashes Todo le queda bien, no existe combi que le falle Y rompe la disco, lo deja todo en visto No hay nadie que alcance, que le alcance Pero yo estoy listo por más que haya dicho que hay pocos que valen Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario Pruebo mis vestuarios, busques algo, que esté en lo alto Que sea interesante y yo solo puedo darlo Yo soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro, míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Claro, ya me conocen Imagínate ser tú y tener a todo el mundo queriendo ver tu culo